El pueblo carajo, el pueblo no se ríe carajo, el pueblo no se ríe carajo Que feo, que feo, que feo debe ser, matar un campesino para poder comer Que feo, que feo, que feo debe ser, matar un campesino para poder comer Que feo, que feo, que feo debe ser, matar un campesino para poder comer Que feo, que feo, que feo debe ser, que feo debe ser, que feo debe ser Hoy empiezo a patria, que vergüenza para el alto mando policial y militar Los presidencias de los presidencias, así es que están en contra de los presidencias Solidaros, 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 solidaros Y está en su falso patrónico, ellos han entregado la patria Están en contra de los presidencias Entonces las mujeres fueron abiertamente verdades y sin raízinhos Porque la muerte vigilantes Wardén se trató muy complicado Se despegur delta contra de los presidencias Entonces las mujeres fueron abiertamente todo ¡Gracias! ¡Gracias!